saludos a los participantes de la asignatura análisis y requerimiento de software en esta sesión revisaremos cómo se realiza el modelamiento de casos de uso no se olvide de revisar el documento sobre enterprise architect alojado en el aula virtual allí encontrará información complementaria a este vídeo objetivo de aprendizaje elaborar el diagrama uml mediante un software que se adapte a los requerimientos y necesidades de una organización esta vez usaremos enterprise architect requisitos mínimos compatible con microsoft windows vista o superior compatible con sistemas mac os y distribuciones linux el enlace del instalador de enterprise architect se muestra en la pantalla es el momento de iniciar comenzaremos con una revisión de la teoría un diagrama de casos de uso muestra las distintas operaciones que se esperan que una aplicación o sistema y cómo se interrelaciona con su entorno usuarios u otras aplicaciones conceptos de un diagrama de casos de uso revisemos en primera instancia lo que son los límites del sistema los límites del sistema definen lo que está dentro o fuera del sistema los casos de uso están dentro de los límites y los actores fuera los actores representan a quien o al que interactúa con el sistema es todo aquello que necesita intercambiar información con el sistema el cual no se describe con detalle el papel que el usuario juega en en el sistema es importante buscando actores un actor puede ser usuarios humanos otros sistemas o máquinas para encontrarlos identifique los usuarios del sistema identifique los roles que realizan estos usuarios desde el punto de vista del sistema identifique otros sistemas con lo cual exista comunicación caso de uso cada caso de uso es una operación completa desarrollada por los actores y por el sistema en un diálogo interacción el conjunto de casos de uso representa la totalidad de operaciones desarrolladas por el sistema nombrando casos de uso a menudo el nombre del caso de uso comienza con un verbo por ejemplo para un banco identificar cuenta preparar declaración auditar en el ejemplo en el caso de uso retirar dinero este llama antes de finalizar al caso de uso actualizar cuenta en algún momento de la operación o de la ejecución del caso de uso retirar dinero el caso de uso incluido actualizar cuenta es llamar relación extend una relación extend entre casos de uso significa que se ejecuta el caso de uso base pero bajo ciertas condiciones este caso de uso llama a otro caso de uso que extiende el comportamiento del primer en el ejemplo el caso de uso retirar dinero con protección de sobre giro extiende su funcionamiento con el caso de uso proteger de sobre giro para ello tiene que cumplirse la condición muchos analistas para mostrar este hecho el caso de uso usan los puntos de extensión refinando el diagrama de casos de uso en el ejemplo muestra el diagrama de casos de uso refinado donde se ha incluido la herencia entre retirar dinero el padre y retirar dinero con protección de sobre giro caso de uso usado para extender la funcionalidad de retirar dinero puntos de extensión de los casos de uso los puntos de extensión son usados para indicar cuando se llama los casos de uso extendidos en la parte inferior podemos ver para este ejemplo que el punto de extensión es otra forma de pago el pago normal es pago con efectivo para esta situación problemática y los casos extendidos están relacionados con pagar con cheque y pagar con tarjeta de crédito desde el enfoque Iconics aquí un resumen de las relaciones del caso de uso Iconics no es tan estricto como la anotación UML debido a que le da más importancia a la descripción de casos de uso la relación precede y la relación invoca las dos últimas son extensiones de UML es el momento de elaborar el modelo de casos de uso desde la perspectiva Iconics organización de casos de uso en paquetes antes de escribir la descripción texto de los casos de uso de la librería de internet necesitamos organizar todos estos casos de uso porque podríamos tener más de 100 casos de uso UML nos proporciona un mecanismo los paquetes que es una forma de agrupar elementos relacionados por ejemplo clases diagramas o casos de uso los paquetes son básicamente contenedores jerárquicos que pueden contener casi cualquier construcción de UML incluido otros paquetes para la librería de internet el diagrama de paquetes contiene cuatro paquetes cada paquete contiene muchos casos de uso además el paquete de compras contiene un actor cliente y el paquete de administración contiene cuatro actores servicio al cliente vendedor empleado de envío y webmaster una vez iniciado Enterprise Architect hacemos clic en Continue Trial esperamos unos instantes ok por defecto ya tenemos ya tenemos la interfase vamos a iniciar un nuevo proyecto New Project New Project le vamos a poner librería librería internet creamos un paquete librería de internet nos aseguramos que sea package only ok ahora lo que vamos a hacer es en primera instancia vamos a crear los paquetes para organizar todos los casos de uso y los actores entonces lo que voy a hacer es botón derecho añadir nuevo diagrama vamos a buscar vamos a buscar en estructural encontramos el diagrama que estamos buscando package librería de internet está bien ok aquí vamos a crear algunos paquetes que necesitamos administración 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 general 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 búsqueda búsqueda tenemos búsqueda y compras los paquetes nos permiten organizar en este caso los elementos del diagrama de caso dios actores y casos dios por ejemplo vamos a vamos a hacer este proceso en en general entonces aquí tenemos general vamos a decirle botón derecho añadir nuevo diagrama en este caso en este en este caso vamos a añadir un diagrama este es el comportamiento un diagrama de casos dios que se va a llamar general que se va a llamar general jalamos a los actores en este caso tenemos un actor cliente tenemos un actor cliente cliente los casos de uso son los siguientes donde están mis cosas siempre revisando aquí la ortografía donde están mis cosas siempre revisando aquí en este caso abrir una cuenta abrir una cuenta abrir una cuenta abrir una cuenta en este caso agregar a la lista de deseos está cancelar pedido cancelar pedido cerrar sesión cerrar sesión cerrar sesión este es equivalente al hoy cerrar sesión devolver un libro Devolver un libro Devolver un libro Editar carrito de compras Editar carrito Editar carrito de compras 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 per historial de pedidos este diagrama todavía no está organizado lo que nos importa por el momento son los casos de uso y los actores que intervienen veamos cómo está quedando el diagrama de paquetes nos vamos aquí a librería de internet doble clic fíjense cómo está quedando cómo está quedando nosotros tendríamos que continuar de igual manera en los otros en los otros diagramas luego de haber completado los otros casos de uso y los actores en los demás paquetes tenemos el diagrama de paquetes termina si queremos grabar este diagrama estamos yendo a publish save y luego decimos salvar archivo fíjense por defecto aquí tenemos que nos va a salir vpn pero podemos cambiar la extensión en este caso voy a seleccionar jpg y puedo grabar con el mismo nombre librería en línea guardamos tenemos entonces hasta esta parte lo que es el diagrama de paquetes el cual está organizando tanto los casos de uso como también los actores que participan en cada uno de ellos diagrama de casos de uso para el paquete general no nos hemos molestado en embellecer los diagramas o incluso conectar todas las burbujas de caso de uso con flechas esto se debe a que la parte más importante del trabajo es escribir el texto del caso de uso como ya tenemos terminado el diagrama de paquetes vamos a revisar si es necesario organizar el paquete general vamos al paquete general abrimos el caso de uso general este diagrama no necesita hacer mayor modificación entonces vamos a darlo por terminado diagrama de casos de uso para el paquete compras ahora vamos a revisar el paquete compras vamos a compras y ahí tenemos el caso de uso compras para este caso de uso vamos a organizarlo mejor vamos a ponerlo verificar más o menos por esta parte a ver por aquí ingresar dirección y verificar pagar con tarjeta pagar con orden de compra pagar con cheque y este iniciar sesión lo dejamos aquí ok hagamos lo siguiente para para la asociación hacemos lo siguiente tenemos la flechita la flechita aquí lo arrastramos a verificar y seleccionamos associations de igual manera para verificar vamos a jalar vamos a jalarlo hasta ingresar dirección pero en este caso vamos a vamos a seleccionar dependencia podemos hacer lo mismo para los otros casos de uso la flechita la flechita y luego al caso de uso y estamos seleccionando dependencia dependencia ok pero estos cuatro tienen un estereotipo invokes vamos a ponerle ese estereotipo podemos hacerlo de varias maneras una forma es en la parte de propiedades ahí en los tres puntitos decimos nuevo digitamos invokes en minúscula estoy copiando y seguramente aquí va a estar seleccionado ya está seleccionado ok ya tenemos de igual manera para el siguiente estereotipo nuevo invoques ok seguramente ya está seleccionado también ok nuevamente para verificar y pago por orden de compra nuevo invoques también seleccionado también seleccionado para el último para el último estereotipo nuevo invoques ok está seleccionado siempre verificando ok ya está para los cuatro ahora hacemos lo siguiente de iniciar sesión vamos a jalar la flechita hasta verificar también le vamos a poner dependencia pero en este caso el estereotipo va a ser precedes nuevo precedes ok ok tenemos que estar activo o está seleccionado perdón de igual manera podemos hacer ahora para iniciar sesión a escribir a escribir reseña del editor de igual manera vamos a escribir precedes nuevo precedes ok 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 para el resto no necesitamos no necesitamos ningún tipo de asociación así que damos por terminado este diagrama cursos básicos y alternativos para ejemplificar los cursos básicos y alternativos de la librería de internet trabajaremos con el caso de uso escribir reseña del lector descripción texto del caso de uso escribir reseña del lector toda la descripción es para el curso básico existe una suposición implícita de que el cliente ha ingresado todos los datos correctamente para la revisión la revisión tiene el tamaño pertinente la calificación de rango de 1 a 5 estrellas puede ser validada por javascript en el navegador pero el usuario podría manipular su página html local para poder ingresar una calificación de 100 estrellas por ejemplo y así sucesivamente deberíamos identificar algunos cursos alternativos es necesario seguir preguntándose ¿qué más sucede? algo así como en este diálogo tenemos nuestro curso básico pero ¿qué más pasa? es posible que el usuario no ha iniciado la sesión ok ¿y qué más podría pasar? el usuario puede ingresar una revisión que es demasiado larga bien ¿qué más? la revisión puede ser demasiado corta demasiado corta como en blanco o menos de 10 caracteres y así sucesivamente el diálogo puede continuar este diálogo nos permite identificar algunas omisiones o defectos descripción texto del caso de uso refinado escribir reseña de lector curso básico el cliente hace clic en el botón escribir reseña para el libro que está viendo actualmente el sistema muestra la pantalla escribir reseña el cliente escribe una reseña del libro le otorga una calificación del libro de 5 estrellas y hace clic en el botón enviar el sistema asegura que la reseña del libro no sea demasiado larga o corta y que la calificación del libro esté dentro de 1 a 5 estrellas luego el sistema muestra una pantalla de confirmación y la revisión se envía a un moderador lista para ser agregada cursos alternativos usuario no conectado el usuario primero es llevado a la pantalla de inicio de sesión y luego a la pantalla escribir revisión una vez que ha iniciado la sesión el usuario ingresa revisión que es demasiado larga texto mayor a un megabyte el sistema rechaza la revisión y muestra un mensaje que explica por qué se rechazó la revisión la revisión es demasiado corta menos de 10 caracteres el sistema rechaza la revisión y muestra un mensaje que explica por qué se rechazó la revisión gracias por su atención hasta pronto conmigo